Mientras la mayoría de los trabajadores en Santiago añoraban un día en cama en esta distribuidora de productos de oficina, ninguno quiso faltar. Era el Día Encantado, una de las iniciativas para mejorar el clima laboral. Más de 400 funcionarios, todos disfrazados. Tú le pones más power, te dan ganas de todos los días venir a trabajar. Es súper lindo. Llegaron más temprano de lo habitual y con mucho más ánimo. La vergüenza no existió y la producción fue máxima. Aquí hasta quieren al jefe. La venta es estresante y esto también nos ayuda a nosotros a cambiar un poquito el esquema y a hacer algo más divertido. Ir disfrazados es solo una de las iniciativas de la empresa DIMERC, que aseguran ha tenido excelentes resultados en productividad. La rotación laboral después de un año es igual a cero y la satisfacción de los empleados se ha disparado. Crecemos las ventas todos los años, la gente está más contenta y no ha ido bien, nuestros clientes están felices. ¡Qué trabajen! Y en realidad hemos roto el paradigma que a una empresa FOME le va bien. Si a las empresas alegres, contentas, les puede ir mejor. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! La empresa además se ganó un proyecto Corfo de innovación para que los mismos trabajadores propongan ideas y participen. Lo que hicimos nosotros es traer empresas de afuera, externas, que nos vengan a decir qué hacer. Lo que queremos es que todos nuestros trabajadores puedan dar ideas y aportar. Y no es cosa de un día, es una política de empresa y no es que suene bonito, es una realidad. Un buen clima laboral ayuda a mejorar los números y el compromiso. El año pasado, cuando celebraron este mismo día, en la empresa se vendió lo mismo, pese a las actividades que cualquiera podría pensar les traen en el trabajo. Esto de los disfraces es una cosa más, pero hemos hecho el día de la felicidad, el día de la familia. También la empresa se va a hacer más atractiva para trabajar y por lo tanto van a poder retener o van a poder atraer a muchas mayores personas que quieran trabajar en esta empresa. Trataron de demostrar que se puede trabajar a gusto y claramente lo lograron. ¡Gracias! ¡Gracias!